Hace unas horas se reportó que Silvia Pinal había sufrido una caída, como consecuencia se fracturó la cadera y fue operada de emergencia. Fue alrededor de las 17 horas de este viernes 24 de abril que la actriz había ingresado al quirófano y casi dos horas más tarde los médicos aseguraron que se encuentra bien. Salió de maravilla, está ahorita todavía en recuperación, pero la operación fue un mega éxito. Va a recuperarse al 100% y mañana mismo empieza a caminar con una andadera, lo cual se me hace impresionante, aseguró su hijo Luis Enrique, luego de recibir el parte médico del doctor Alberto Durazo Villaseñor. Después de que Alejandra Guzmán solicitara donadores, su hermano detalló que se trató de un proceso de rutina y que no requirió más sangre, pues casi no sangró durante la intervención.